Con todo el respeto a Mocedades, hemos probado un poco de ríe para todos vosotros, personalizado, como sabemos hacerlo todo, ¿no? ¿A por ello? ¡Vámonos! Déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. ¡Venga, ven! Si no estoy despierta, déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que el día de hoy llega, un beso sabe apagar. No me pidas por qué no me pidas, no me pidas por qué no me pidas. ¿Por qué no me pidas por qué no me pidas? Te sientes todavía más alegre, hoy es que no me pidas. Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú. Así, así, eres tú. Eres tú. Eres tú. Tú da mi esperanza eres tú. Eres tú. Como una lluvia fresca en mis manos. Como una fuerza brisa, eres tú. Eres tú. Así, así, eres tú. Eres tú. Eres tú. Como el agua de mi fuente, eres tú, el fuego de mi hogar. No voy a dar, no voy a dar, no voy a dar, eres tú, el fuego de mi hogar. No voy a dar, no voy a dar, no voy a dar, no voy a dar.